Eres un trader disciplinado, llevas un buen proceso, pero aún así no tienes buenos resultados. Si este es tu caso, este video es para ti. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video de los sábados. Hoy vamos a hablar de cómo llevar un proceso para mejorar los resultados en los mercados financieros y en qué te deberías estar enfocando para que puedas tener mejores resultados en trading. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sebas Zuluaga, Sebas Trader. Soy trader en MDC, Trading Academy, una empresa que pude educación en trading e inversión, así como también capital a los mejores traders. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de en qué te deberías estar enfocando para mejorar los resultados que tienes en trading. Quiero empezar con algo que espero que te quede siempre muy claro. No se construye basado en las debilidades, se construye basado en las fortalezas. Normalmente la gran mayoría de las personas busca construir basado en las debilidades. Cuando estamos construyendo basado en las debilidades, estamos generando frustración, estamos generando miedo, estamos generando fricción, estamos generando una intolerancia al riesgo y un miedo a perder, un miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos enfocando en únicamente mejorar las debilidades, estamos yendo por el camino más largo y por el camino con más fricción. Obviamente el camino al éxito nunca va a ser diagonal, pero hay caminos que van en zig-zag, pero también hay caminos que van en un círculo y que es un círculo vicioso. Normalmente cuando estamos trabajando basado en las debilidades, vamos a estar en un loop y en un loop que nunca va a estar acabando o que posiblemente avancemos, pero que va a ser mucho más difícil de avanzar. Caso diferente a cuando estamos trabajando o estamos construyendo basado en las fortalezas. A lo que me refiero con estar construyendo basado en las fortalezas es simplemente construir basado en lo que estás haciendo bien y eliminar lo que no estás haciendo tan bien. No es la primera vez que hablo de esto y lo he hablado mucho, pero quería hacer un video únicamente hablando de este tema en particular. Mire, si yo tengo habilidades para ser futbolista, no tiene sentido que yo busque ser el mejor beisbolista del mundo. No es un pensamiento mediocre, pero es un pensamiento pragmático y objetivo. Si yo tengo las habilidades para ser un buen futbolista, debería enfocarme con todas las fuerzas y con todo el ánimo en ser un buen futbolista. Ahora, dentro de los mercados financieros, dentro del trading, hay muchas variantes, algunas en las que somos muy buenos, algunas en las que no somos tan buenos. Hay traders que literalmente son muy buenos en los primeros 15 minutos del mercado. Hay traders que son muy buenos esperando por las mejores oportunidades y después de una hora, una hora y media, dos horas, encontrar la mejor oportunidad. Mientras que hay otros traders que estar más de 40 minutos del mercado serían suicidio, porque no podían estar enfocados durante tanto tiempo. La principal clave de tener éxito en los mercados financieros es precisamente evaluar qué funciona para cada uno. Y lo que funciona para mí no necesariamente puede funcionar para ti. Y no estoy hablando de la metodología, no estoy hablando de la técnica, porque al fin del día la acción del precio es la misma, tanto para ti como para mí. Pero son esos pequeños puntos donde nos autoconocemos, que tú estás viendo la información que yo desde este lado, yo la estoy viendo desde este lado. Y a pesar de que es la misma información y de que es exactamente la misma información, algunas connotaciones pueden ir diferentes y tomar decisiones diferentes. Y esas connotaciones o esas percepciones más bien van a ir de acuerdo al filtro que cada uno tiene. No es lo mismo un trader que está en el punto de máximo rendimiento a un trader que ya está cansado, que está teniendo problemas en su casa, que está teniendo problemas familiares y que está teniendo todo para tomar una mala decisión. Mientras que el trader que está en estado físico, en estado de forma, el trader que está comiendo bien, que está saludable, que está enérgico, pues obviamente va a tener una ventaja sobre el otro. Ahora, cuando encontramos el mejor punto o las fortalezas sobre las cuales vamos a construir lo que bajo ninguna circunstancia va a estar bien es no ser el mejor basado en las fortalezas que se están teniendo. Me explico. Si eres un buen trader durante los primeros 30 minutos, no hay razones para tomar malas decisiones durante los primeros 30 minutos. Si eres un buen trader manejando el riesgo, no hay razones para tomar malas decisiones gestionando el riesgo. Es aquí donde no estamos buscando la perfección, no estamos buscando tener todo perfecto, pero sí estamos buscando el máximo nivel de excelencia posible. Porque cuando estamos construyendo basado en las fortalezas, es donde más exigentes podemos ser con cada uno. Porque acá no va a haber frustración. Acá simplemente va a haber un proceso de mejora. El trading no es un proceso disruptivo. El trading es un proceso evolutivo. Y cuando buscamos que sea disruptivo, es porque queremos cambiar de un momento a otro lo que hacemos muy mal y convertirlo a algo muy bueno. Cuando lo vemos desde un punto de vista evolutivo, es identificamos los puntos en los que somos buenos y lo vamos evolucionando cada vez al siguiente nivel. Y esa es la forma de, si bien no vamos a ir directo al resultado, pero vamos a ir, aunque sea en zig zag, pero cada vez vamos a estar avanzando hacia el objetivo. En mayor proporción o en menor proporción, pero cada vez vamos a estar yendo adelante hacia lo que estamos buscando. Así que nunca pierdas el tiempo, nunca pierdas esa energía buscando construir basado en las debilidades por encima de las fortalezas. Ayúdame a correr la voz y comparte este video con alguien más que lo necesite. Dale like en este momento. Realmente todo esto lo hacemos con mucho gusto, con la intención de aportarte. Obviamente todo esto es gratis, pero queremos que entiendas muchos tips, muchos consejos psicológicos para que puedas mejorar tu trading. Al fin del día, MDC lo que está buscando son nuevos traders. No sé si para cuando salga este video ya está la nueva convocatoria para la mesa de dinero. Posiblemente ya estemos sobre la convocatoria y lo que queremos es que tener siempre una comunidad que estén muy educados para que tengan las mejores oportunidades de pasar nuestra evaluación. Recuerden que nuestra evaluación es completamente gratis. Próximamente van a tener noticias o si ya están dentro de la evaluación, espero que lo estén haciendo muy bien y nos vemos el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal!